Hola a todos chicos de nuestra Argentina En el dia de hoy estamos en un nuevo vlog informativo Quería hacer un vlog informativo para decirles que llegamos ya a los 90 suscriptores Gracias, gracias de todo Falta un poquito para llegar a los 100 Si llegamos a los 100 voy a hacer un video Pero muy, pero muy bueno Que va a ser increible Ustedes quieren que nos comenten este video Si quieren que, creo que Si quieren que haga algo especial de los 90 suscriptores Queda usted en los comentarios este video Eh Puedo hacer todo Puedo hacer trollar a la gente Puedo jugar un juego que ustedes me digan Puedo hacer muchas cosas Ustedes llegan en los comentarios este video que quieren que haga Bueno Nada mas Gracias por de todo haber llegado los 90 suscriptores Bueno espero que este video les haya gustado Meta like si les ha gustado Si les ha gustado Meta like Suscribe si les ha gustado Si les ha gustado Meta like Bueno Que estoy diciendo Que estoy diciendo Si se aprende su cara ahí pueden darle like Ahí Ah ese no va a ser muy feo Eh Se fue también Bueno Meta like su cara Suscribe si les ha gustado Y bueno Nos vemos Bye Chau 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 Chau